¿Qué pasó? Has muerto, Frizz, de nuevo Antes de iniciar les quería recomendar esta página que la he estado usando últimamente que se llama Playlandia Que es sobre cómo conseguir gemas desde diamantes hasta Robux Que es el tema con el que quiero tocar el día de hoy Que es de cómo conseguir Robux totalmente legal, fácil y rápido También puedes conseguir pavos de Fortnite Pero lo que estamos aquí son por los Robux Que si entras a la página y le das en leer más Ahí te saldrá sobre los pasos que son como hasta de crear tu propio juego De vender tu ropa, de tener game passes Y todo esto te da los detalles en ese mismo lugar Tú solamente tienes que leer y seguir los pases Que igualmente si quieren que haga un video más extenso hablando sobre eso Coméntenlo en los comentarios Pero igual el link de la página está en mi descripción De todas formas se los voy a señalar con muchos emojis Pero bueno, ahora sí, sigamos Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shiai, la mejor conocida como Shardbox Hoy estoy en el respectivo juego Doors que estaré jugando el día de hoy Qué miedo Sinceramente, honestamente y de verdadmente Creo que nada más he jugado una vez Doors Y la verdad no lo entendí nada Porque lo jugué con amigos Entonces como que nada más lo seguí Nada más lo hice por... Porque estaban jugando eso, ¿no? Hoy voy a jugar sola y sin saber nada de Doors junto con ustedes Y trataré... Creo que no da miedo Muchos me preguntan eso ¿Por qué será? ¿Por qué se copian de mí? Ay, bueno, no la voy a dejar en visto Aquí está Bueno, siguiendo con esto Y bueno, antes... Y bueno, antes de... Y claro, si ustedes quieren conocerme más Como más de mí Les dejo aquí todas mis redes sociales Y síganme en Facebook y en Twitch Que próximamente estaré ahí muy, 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 muy activa Estoy muy nerviosa por esto, la verdad Pero bueno, si ustedes quieren verme Pues ahí, súper bienvenidos están Como aquí dice Y me encanta que brinque súper alto Wow, me encanta, me encanta, me encanta I love it Bueno, entonces, ¿qué tal que...? No, nada Run Ustedes vieron que tengo mi mona En tamaño real ¡Ay! Yo no me la creo Aquí la tengo enfrente de mí Y acá está Sharp Lux La cartón La verdad, una buena inversión Sinceramente Aquí les dejo un clip Para que se den cuenta Listo, mejor ya vamos a entrar a uno A ver este De cuántas personas es No, está Ya se va, ya se va Quiero uno donde sea como de cuatro Porque para que no dé tanto miedo La neta Este de tres ¿Por qué no? Why not Falta una persona más Úrese, gente Una persona No manches Yo no quiero estar sola, la neta Vamos por este Ah, yo quiero aquí Aquí Perfecto Y hacemos un team de tres Ah, no Pinches perros No, no, no No, 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 no Me iban a dejar sola No, yo quiero estar en un team Bueno, ya me meto yo Ya, si estoy sola Ni modo Soporto Tengo que soportar Sinceramente Tengo que soportar Y bueno No me fui sola Ah Bueno, aún se pueden salir Estoy nerviosa Ya estamos iniciándolo Está cargando La verdad Creo que solamente Los únicos conocimientos Que tengo de esto Es de que Te tienes que esconder En armarios Y tienes que ir abriendo Cajones Para encontrar llaves Y abrir puertas Que tienen números Y no sé cuántas puertas Hay exactamente Pero creo que Nunca ha pasado Más de diez A la primera vez Ah, ok Es el hotel Ok Bacon Haz todo Tú el trabajo Le subo al volumen Se cerró Ok Ya la abrió Qué miedo ¿Por qué caminas así, amiga? ¿Tienes algún problema Con los brazos? Tú también, Bacon Habla Siempre los Bacon Son los más raros Si se dan cuenta Taz Y soporta Ahí está Soportan Y soporten No tratan de soportar Amigos Me da miedo Que cuando Venga esa criatura Que mata No estar lista Para meterme a un closet Y morir Morir Y terminar humillada Como por quinta vez Por neta Qué pedo con ese viejo Pero bueno Ahí viene Bacon Ay, qué amable Qué lindo Ay, qué cuarto Tan más chiquito Me da claustrofobia Amigos Espérame No me dejen sola Ay, me da ansiedad Es un neta Que me da ansiedad Tengo miedo Pinche Bacon Pinche perra Ah, no es cierto Yo no digo groserías Hola, pinche putrías Yo no digo groserías Este Ay, que oscuro No manchen ¿Cómo veo yo aquí A la gente? Neta me está dando cosita Como ¿Qué pasó? Has muerto Un price de nuevo De nuevo ¿Cómo que de nuevo Amiguetes? Ah, llegaste a la puerta Avance Eleven Es una señal Yo soy Eleven ¿Sabían? Yo voy a protagonizar Próximamente Revivir No, sácate Está bien pinche caro 30 robux No voy a gastar eso No inventen amigos Yo Este juego contiene luces Ok Whatever Whatever Pestiona cualquier botón Para continuar Amigos Me asusté Que feito están La neta Alguien Dígale que Se arregle Poquitito Vamos con este Rubio Peleñido Falso y engreído Con la vida soltero Yo lo que quiero Es que quiero Lo mismo que todos queremos Que este rubio No se nos vaya Y nos ayude No se nos vaya Y muera Porque está Se ve que los rubios Son tontos Yo no lo dije Lo dijo Cherblocks Yo recuerden que yo solo Soy la imitadora Y me dicen que decir O sea Funen a Cherblocks No a mi Yo solo estoy detrás Tú ábrelo Tú de aquí Yo te espero Bueno les voy a contar Sobre Ok Hola Tiene unos pants grises Yo quiero unos pants Casi no tengo pants Porque donde yo vivo Hace montón de calor Entonces no se presta Entonces uno tiene que usar ropa Chiquita Pero como shorts Playeras de manga corta Así No puedo usar pants Al menos los días fríos Ay ¿Por qué te tardas? Abre Ira Ira Y él hace que yo entre primero Para que a mí me coma primero el chamuco A ver ¿Esto es un maya? No Es una pintura Esta pintura se titula House ¿Por qué se tambalea así? Se me fue el perro ¿Verdad? Se me fue Ah Aquí estás Yo dije no Yo no voy a poder seguir así Él seguro quería jugar solito Pero bueno Me tiene a mí Y que soporte Toco atacar reina Aquí estás Yo estoy contigo Yo te espero Ay se abrió solita A ver vamos a ver Cómo se titula esta Esta pintura se titula La última fiesta de pixi Ay qué miedo Qué miedo que digan la última ¿Qué estás haciendo compa? Ey ¿Qué me pisó la cola? Ah no Me picó la cola No es gracioso ¿Cómo dicen? Ey ¿Quién me pellizcó la cola? ¿Qué? Compa ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? Yo no ando pellizcando colas ¿Por qué voy a hacerlo? Eso es asqueroso Bueno Ay Compa ¿Por qué estás picando colas? Que hay algo Yo no alcanzo a ver ¿Qué es? ¿Un jabón? Ay no Ay no Ay no Esto parece una backroom Me encanta He visto que A algunas personas Les da como que tranquilidad Las backrooms No me siento tan identificada Pero de alguna forma Me encantan las vibras que dan Se siente como que Como que un airecito Curvy hermané Me encanta ver las fotos Y saber cuál es su significado ¿Y esto qué es? Como que hay muchas puertas O sea Hay muchas probabilidades De que De que no encontremos La llave a la primera ¿Saben? Yo tengo aquí a Ozuna Al lado de mí Por si me da miedo Porque pues Ozuna Mata el miedo Amigo Date prisa Ya quiero irme Ay miren mis patas No Patas gratis No Ay no Que flojera Que flojera Me van a matar Y por su culpa Este Ay no Por su culpa Van a ir al chamuco Y nos va a comer Y Y no estoy soportando Yo nunca pierdo Yo siempre gano En la escuela No Nada Vamos Es mi Este Ah Les voy a platicar de mi historia De por qué tengo a mi mona Hecha en cartón real Este Hagan de Hagan de cuenta Que yo tengo esta monita Porque realmente Yo dije Ay que chido sería tenerla Y pues Mi hermano Se prestó para Esa opción De que Hacera en tamaño real Y dije pues va Yo Si quiero Entonces se hizo La fui Bueno yo no sé Yo no supe nada Yo nada más supe cuando ya estaba Llegando Llegando de la escuela A mi casa La vi O sea yo estaba pasando por la cocina Veo En las escaleras Algo Y yo me asusté Pero volteé a ver Y dije Es mi mona Y dije Wow Me encanta Y yo Miren feliz de la vida Aquí feliz ya grabé unos tiktoks Que ya los pueden ver en mi Tiktok Miren los tengo en Instagram También en Facebook También en YouTube Aquí mismo Que no sé Si le salí Como un tipo Restricción Ay se está tardando Mucho este rojit Será que me dejó Ya sola Come on It's me Oigan Si yo me quisiera Salir de aquí De jugar ¿Cómo le hago? Ah no Ahí ya está Véalo Ahí ya está ¿Qué haces hasta allá Amiguito? Ya la tiene Ya viene Eh 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 Eso amigo Tú puedes Tú 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 eres la Estrella De El día de hoy Hola A ver cómo se llama esta Callejón Ok Se viene algo Que no vamos a querer Correr Creo que eso significa ¿No? O sea es como Corre 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 Ok ya vamos en la 10 Ok Esto me da malas vibras Aquí está la fucking puerta ¿Vieron? Se dio en cuenta Ay Está cargando una picture A picture 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 Permiso Yo aquí te veo compa Esta se llama Clara de huevo Come on Ah miren yo le sabía Ya vamos en la 11 Pero siento las vibras de que ya va a llegar el chamuco Y nos va a comer Y tendremos que soportar El récord cada día es pasar de puerta Ok ya pasé la de 11 Ya estoy en la 12 Y ahorita muero ¿No? Sí Según yo me metí Puta madre Neta ¿Qué cosas? No Parece has tenido problemas con Rush Rush Tiene problemas conmigo Yo no tengo ningún problema con él Él es el que anda del lucido ¿Y yo qué? O sea ¿Tú qué? Yo ni te topaba antes Tú eres el que tiene problema conmigo Tú me atacaste primero Yo puedo ir a decir que tú primero me atacas Cuando esto sucede Encuentra a un escondite ¡Lo hice! Yo ya me voy Bye bye Yo no juego esto Al menos que sean en vivo y con ustedes No soy para esto He muerto ya 7 veces Como pueden Pésimo 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 Nos somos una banda de hip hop No de pop romántico No Pésimo el lucro Pésimo Pésimo Nosotros somos una banda de hip hop No de pop romántico Ya partiste a cambiarte Amigos con esto concluimos Con este video de Doors Y un buen de cosita Bueno no de miedo Sino como Una emotiza Una emotiza Esana Cosita El que no pude escapar de este señor Porque si se dan cuenta La primera vez que salió Me mata O sea Me ve ahí como su presa Dice A huevo presa Nueva Y dice Sí 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 Comidita para este día Entonces no puede estar feliz Ay quítate cabeza Ay no que castro Pues bueno espero que tengan un lindo día No sé que vas a decirte Sígueme en todas mis redes sociales Tengo todas estas Y importantemente Si me sigues en facebook Les daré unos saluditos A los primeros que me sigan Los primeros 100 Oh que tal Los primeros 200 Ahí está Tienes mucha posibilidad De que te salude O sea sí o sí A los primeros 200 Los saludo Y bueno ¿Qué estás esperando? Dale like a este video Y suscríbete Y comenta Tu altura Sí quiero saber tu altura Porque yo mido Adivinen Quiero que adivinen también Cuál es mi estatura Quiero que adivinen Los que adivinen Miren Les doy Un saludo Sí Al que adivine Pero neta que adivine Bien Todo Uno Uno y algo No dos y algo Uno y algo ¿Va? Bueno Bye ¿Sí? ¿Sí dije todo? Creo que sí Bueno Bye